El gato El gato está durmiendo Perro Un perro ladra El pájaro El pájaro está cantando Un elefante Un elefante hace trampa Un elefante hace trampa El león El león El león ruge El león ruge Un tigre Un tigre Un tigre salta Un tigre salta El mono El mono El mono El mono sube El mono sube Un oso Un oso Un oso Un oso hiberna Un oso hiberna Salta El delfín El delfín El delfín Salta El delfín Salta Un tiburón Un tiburón Un tiburón Nada Nada Un tiburón Nada El caballo El caballo El caballo Galopa Galopa El caballo Galopa Un conejo Un conejo Un conejo Un conejo Está saltando Un conejo Está saltando La serpiente La serpiente La serpiente si sea La serpiente si sea Un cocodrilo Un cocodrilo Un cocodrilo nada Un cocodrilo nada El canguro El canguro El canguro salta El canguro salta Un panda Un panda Un panda come Un panda come El lobo El lobo El lobo a olla El lobo a olla Un zorro Un zorro Un zorro está cazando Un zorro está cazando Un zorro está cazando Cebra Cebra La cebra La cebra corre La cebra corre Un gorila Un gorila Un gorila sonríe Un gorila sonríe Un gorila sonríe El leopardo El leopardo El leopardo caza El leopardo caza El leopardo caza Un rinoceronte Un rinoceronte Un rinoceronte carga Un rinoceronte carga Un rinoceronte carga El koala El koala El koala Está subiendo El koala Está subiendo Un hipopótamo Un hipopótamo Un hipopótamo Juguetea Un hipopótamo Un hipopótamo Juguetea El loro El loro El loro El loro habla El loro habla El loro habla